¡Bueno! Y te va a ganar. ¡Noooo! Sí, güey, se estaba ganado el cooldown de mi martillito ese. Si era Fir, porque el de esta vez lo mata. ¡Eso! ¡Bueno! Pero el auto-attaque de Stukov pega como de 500, por eso lo mata. Bueno, pero ya se vio más pareja la pelea, ¿no? He regresado. Ya tenía el taunt, güey. Bajé mal al menos la puerta. Voltearon la tortilla, güey. ¿Quién te mato, Alan? Fui por el agua. Eh, que altas, güey, me hicieron un pyro. Ah. Pyro en toda la cara. ¿Por qué no se hace tu cubito de hielo? Vamos, vamos, vamos. Te voy a aventar. Es por tu propio bien. Nada, revésen. ¿Qué están haciendo? Un cubito de hielo, eso es como de... Hace cinco años. Bien, fío. Te acuerdas cuando Malfurion tenía uno que era... Era, ¿cómo se llama? Eh... Que tenía un... Una visión de... Del mundo de Warcraft, a ver. Sí, tenía uno. No, de... De Tarker. Ah, se me fue. Güey. ¿Qué andas haciendo ya? Estamos... ¿Dónde estás? Ya. ¿Qué andas allá? Oh, buena, buena, buena. ¡Torrechan! Cuídate tú, Alan. ¡No mames, güey! ¡No mames! Es en serio, 704 de overkill. También creo que te dio el minion grande de... No estuvo mal, matamos 4 y nos faltaba el Swift. ¡Sí, sí! ¡Más 3 de overkill, vato! Solo se murió Swift y... ...le matamos 4. ¡Eh, murió en la puerta! Tal vez si atrena, güey. ¡Cuidado! ¡Eh, buenas tardes! ¡Ya, ya, esperenos, esperenos! ¡Alguien! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Tengo que salir en 5 segundos. ¡Sí, me viene! ¡Sí, me hace bien! ¡Sí, sí! ¡Ya, muerto, nada más! ¡Ay, ya! ¡Déjenlo, déjenlo, déjenlo! ¡Lo dejamos! ¡Oh, voy! ¡Nos vamos a la boca! ¡Oh, shit! ¡Yo estoy aquí adentro, eh! ¡Ah, ya se fueron! ¡No, güey! Aquí estamos en... Aquí estamos en... Aquí estamos en... Aquí nos están haciendo la... ¿Puede? No, yo no voy a regresar. Puede, güey. Puede porque estábamos ahí, justo en el silence del... Lo... ...le... ...le... Me empujaron justo a la esquina, güey. No pude capturar. Pero teniamos esto para Axan Agarro esa manca y la stun Cuidado con los que lo manamos Guaaay Te salvaré Alan Esa que Morky se encervió de ese wey Mejor que te aventar a mi muerte Oh no Alan A tu vida Uy Esa era la única oportunidad que tenias de matar a Alan Y yo te aventar a Serin Yo no se Ya no se asesino Pero ahi va Salan, ya lo tenias Estupas presionando, ya la tenias ¡Ahhh! ¡No mames! ¡No! ¡No puede ser! ¡Voy a aventar a ti, Jim! ¡Ahhh! Un mini aventoncito. Voy a aventar a ti, Alan, acércate. ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado esta mamada! ¡Tengo armadura! ¡Tengo armadura! ¡Ya pega de más! ¡Bueno, bueno! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Woo! ¡Desde! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Bueno, no! Yo te salvaré Alan Uy ya se deslojaron los madras Tiene enemigo exterminado Los Kaldorei se alzan con la victoria Ahora sí se me murió el hijo de fruta ¿De ruta? Ahora sí vamos a avanzar amigos, ¿no?, ¿no? No se murió Sí, no se murió, güey Adesar te refieres a los Mercs, ¿verdad? Te van a tanquear Ahí están mis torres ya. Con permiso, con permiso. Cuidado. Uy, torre change. Agua C tiene el baile del abacuador. ¿Me salvo? ¿Me salvo? Ah, no. Pero es que no. Estuvo bien, mira ahí luego. Eh, Alan. Pequeño aventón, amigo aventador. ¿Uno más? ¿Uno más? No mames. No se fue a nada. Gira, 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 gira. ¿Están bien ustedes amigos? Oh no, no me quiero pegar a ver tu madre. Ay no. Gira, gira hasta allá. ¿Estás bien? ¿Cómo sobrevivimos? Buena. ¡Estamos amigos todos! Menos Murky, pero Murky... Están fiesta bien. No soy Murky, por ejemplo. No soy Murky, por ejemplo. Lleva buen daño, wey. El pedo es que desaparece a la mitad de la peli. Hay que limpiar amigos, hay que limpiar. No se pueden ir adelante. Ahorita podemos ganar todavía. Murky puede irse adelante, ¿no? De hecho miedo todo lo que los está distrayendo. De hecho miedo todo lo que los está distrayendo. Uy, uy. Estuve como una trampa. Uy, bueno esto. Ay gracias. ¿Otro? Ya me voy. Uy, sobreviví que chido. Van dos veces que hago la misma operación y me sale. Uy, si estás un poquito solo. ¿Me voy? Uigulón. Oh, si voy a morir. ¡Uigulón! ¡Gracias por el stun, Siti! ¡Estoy a morir! ¡Estuviste cerca, Jhin! ¡Sí! Estuvo bien. Tuvimos los stuns de nuestro lado, güey, pero... ¡Ah, esperate, esperate! ¡Ah, subiste daño! ¡Qué chido! ¡Ah, más bien! ¡Guy, subiste bastante! ¡Ah, bien, eh, bien! ¿Tal vez lo logras? ¿Y sobrevives? ¡Dos segundos! ¡Tal vez, tal vez en un segundo! ¡Ya sale Jhin! ¡Ya sale Jhin! ¡Esto, pico va! ¡Oh, manches! ¡Qué chabrón, pues! ¡Y le doy a la man! ¡Usta, madre! ¡Puede de meterle el botón! ¡Buenísimo, Jhin! Puede que sea el campamento o algo que sea. ¿Quieres ser el campamento? ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Cuidado, eh! ¡No, haces el campamento! Y esta murky ya estamos todos, no? Si. Aló. Fijernos. Bubu. Ese rango del Kelta. Ah, que dolor de huevo. No, y pega un putero. Mira, ya me maté. Tengo. Oh, no, brother. Si. Igual y me salvó. Si, es que en un buen rango. Te digo el nivel 20, brother. Delicante. Man es mortal. Te pega hasta allá. Yo tengo... Oh, si me empujo ese marica, wey. Otra vez me empujo. A ver si lo gustó. No mames. Este es brutal. Fortaleza destruida. Nooo, como ha metido eso, marica. Bueno, se lo cancelaron. Y si lo cancelaron. Y si lo cancelaron. Así que no lo... Y ahora para ello va a morir. Igual y no, igual y no. No, sí, corre. No, no, es con... Si, es que tiene mucho stun, wey. Silencio. Ah, igual y Murky mata al... No. Se quedó poco. Su huesito está a la cara. Huevito, huevito. Entonces, ¿ustedes vieron Sword Art Online? No. ¿Qué les pareció la primera? No. Yo no la vi. ¿No? ¿No viste Sao? No. No. ¿Tú tampoco, Alan? No. ¿No viste la de Sao Jin? De un niño que se metió al mundo de las cañas. No. ¿Viste con una feria roja? Yo la que vi fue la de No Game No Life. Ah, está bien. No me parece que sigue saliendo fanservice de esto. Will Danlyle, ¿qué haces hasta allá? No lo veo, no lo veo, no. Bueno, Wally ahora sí. Oh, 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 oh. Este tengo los botones alropezados. Tengo otro, Down. Ahora este wey. Mira ahí está el Down. Mío. Oh, desgraciado, bonito, morigote. Oh, shit. Otra vez. Ja 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 ja. Bueno, pero creo que ahora sí me salvó. No mames, wey. No, 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 no. No te salves, wey. No te salves, wey. Me van a matar, bombeado. Wey, estaba full vida y me mató, vato. Ah, no mames. Yes, sí, matan. Sí, sí, sí. Eso. No te me pegue si, porque me mata Que bueno que no me de aquí, vi que entras Voy a morir, voy a morir, voy a morir Ah, se regresan a hacer campamento, hombre Ya son los del todo Está absurdo viendo la pelea No, te dejaron solo, te dejaron solo Ya, nada Ya estoy llena, yo soy yo ya Ya lo han indicado Ah, gracias Un poquito de heal es bueno, para la salud ¿Ven a nuestros minions o no? Espérate Buena, no se quien lo hizo pero Ah, me empujaron Matamos a la vaca Nooo, como se fue Ya tengo la bomba, ya tengo la bomba Pobre, no lo pude salvar Quiero agarrarme la bomba No se defenderé, que se mueren No, está cabrón O sea, no lo puedo curar Si tienes recibiendo daño No con ese No con ese No con ese Eh, nada, nada Y que bueno que fue el ninja No te dejen las botas así, nomás Alguien Tengo una sella Soy víctima de Que se rindiera Cyberbullying No, no, no puedo curar No me tocó Aguas amigos, aguas amigos, aguas amigos No estoy Estoy bien por aquí, por si me pegue aquí Ah, eso Están peleando ahí No, no vamos a morir aquí Ah, el bueno nos salvó la vida Eh, bueno Alan, ¿qué atas haciéndolo? Oh, ese maricón de este lado, wey Eso Dije que te quedaras haciéndolo, Alan El que dijo el del creep en la ataca, no? Y a ese otro wey, casi lo matamos Puta, vale Se quedó nada así de pelo Man, ahora me matamos Y a mi también Uy, wey, esquíme todo, oye Lo voy a matar eh, chico No, 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 no Qué tanto gratis No me van a vencer con una de vida Ah No me van a entrar No me van a entrar No me van a entrar Pero Fear y todos Está alentar a su core No, yo ni estaba No, yo ni estaba No se va a entrar En un momento de extremo Ahí está, matamos a tierra ya Bueno, vamos Tengo down No, 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 no. Vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Tú retico puedes? No. ¿Quién? No, ¿Backdoor? No puedo, no, no lo veo. Si, ¿quiénes? ¿Es que un Backdoor? Es que ya no va a revivir Keltas, güey, va a revivir Keltas. No, 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 vete, vete, vete. Tienes que esperar a que pase Keltas, escúdete ahí atrás y espérate a que pase Keltas. Mmm... Ah, pero no pasete ahí. Si, ahí cádete, hay cádete. Esto que vemos a Keltas. Te andan buscando, güey. Ah, te andan buscando. Si, pero te están buscando hacia adelante, no hacia atrás. Ahí va a Morky otra vez. Contraremos a Keltas. Yo digo que ya pasó, Keltas. Está Keltas, está Keltas. Tendemos aquí. Ah... Puta de la vía. ¿Lo lograste o qué? ¿Por qué dices que no? Aguanten, amigos. Ah, no, 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 no. A ver, hacia donde yo quería. Eso me chingan. No, 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 mames, me quedé 2%, amigos. Bueno. Espera. Eso. ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Qué bueno estuvo! Estuvo bien difícil. ¡Ay, güey! ¡Qué jodido! ¡Sí! 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 ¡Puta! El daño. Como todos eran flacos, el Keltas les daba durísimo. Güey, pero llegué muerto. O sea, alcancé a tirar la E y fue el señor Broccoli fue el que le ganó. Yo creo que ya pegaba duro el señor Broccoli. ¿Cuántos está existen? No, 43. No se podía, güey. Me los esquivaban todos. Pero 43 ya de pegar de a 500. Fácil, güey. Espera, me dejé que voy al baño. No, yo ya le paré. ¡Bueno, Juan!